Hola a todos los jugadores de Roblox Soy Ancho, yo soy Ancho Y hoy vamos a guardar la pizzería de Roblox Vamos allá Quité con los dedos de abajo porque Me he hecho unos retoques Porque dice que la pizzería es puesta de todo Hoy también es puesta de todo El jugador dice mi casa ¿Veis? Pero está vacía Vale, tendré que ir andando porque me aligien mucho También tengo dinero No hay dinero Hola, ¿en casa? Hola No me sé No sé dónde se me ha llegado ¿Qué? ¿Pobre tiempo? Vale, me llueve un coche A ver, ¿qué más puede hacer? A ver, un pizza Para repartir Hay que las pizzas de con... Sí, sí, sí ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? Pipee! 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 Mira, a mi igual te llamas... Job... Como el Pascua, que parece ser como Peter Rabbit. No, 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 eso es el perro. Me voy en la escuela azul. Hasta luego. La misma vez, si no me escuchas. A ver... Disculpe, me he dejado una pizza. Ay, me he quedado atascado. Ay, ya se vio. Ya se vio. Hay que ponerle una piscina. No, 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 no. No, no, no. Pero si no hay que romper más. Aquí. Tiuuuu! No, 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 no! Los aviones te pueden romper. Los aurora y los... 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 ...los... ¿Qué es eso? ¿Pero aquí? ¿Ahora? ¡Que me caigo! Bueno, me llevan a la casa No me digas que hace como un guinzal ¡Me lo metan! ¡Ay! ¡Pissi, Pissi! Pero me has salido un buzón ya Me ha caído un ruido y me dice ¡Trapé! ¡Pissi, Pissi! ¡Cruppé! 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 ¡Pissi! ¡Pissi! ¡Aquí la dirección! ¿Vas sabias que aqui las pizzas marcan la direccion de las casas que tengo que entregar? Dole, me rompeta. Oh, asi es la vida. Vale, ¿quien quiere ser cajero? Pues vale, vamos a la pizzeria. Nada, es para el camion. Porque los camionos también para tirarla. El choco. El chochoma. ¿Que? ¿Quién le dejaba ese cajero de aquí? ¡Ey! ¡Uff! ¿Otra vez? ¡Una pi pi pi! Vale, ¿que quieres? No, no, no. ¿Puedo tomarte el pedido? Tengo que averiguar... Ahora les hago un pedido. Si respondes muy... Es que será mal con el pedido, les he pedido. Porque si no lo hacéis bien... Si no lo hacéis bien... Si no lo hacéis bien... ¿Estáis mal? Algo como... Sí. ¡Uff! ¡Uff! ¿Una lata? Vale, voy a hacer... Pepperoni... Y... Y... Oye, ¿que haces? No puedo llegar aquí. Si te llevas una pizza... En el suelo... ¿Sabes lo que pasa? Que pueden haber bichos y todo eso. Creerme. ¡No! Si no, tu mascota tiene algo de hambre... Necesitas... el darle de comer... En la tienda de mascotas. Ademas, no sabéis que... o o o me o rar o 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 parece soy yo o 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 tengo teléfono también sube nadie lo puedo coger pero no o 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